Yailin saldrá de la cárcel. El equipo legal pagó mil dólares y será trasladada a República Dominicana. Santiago Matías, locutor de la estación Alofoque, confirmó que Yailin ya fue liberada. Tras horas de permanecer detenida en una cárcel en Florida, Yailin ha sido liberada. Un juez le impuso una fianza, contó Santiago Matías, locutor de Alofoque, nuestro equipo está al tanto, pagamos mil dólares. Matías ha sido la persona que desde República Dominicana ha ayudado a Yailin tras el escándalo de violencia doméstica que el cantante protagonizó con su espareja Tekashi Sidney ayer por la noche en la residencia que compartían en Florida. A las 7 y 38 de la noche, hora de República Dominicana, recibo una llamada de ella, de Yailin, pidiendo socorro de que le enviara a alguien a buscarla a ella y a su amiga Camila en su casa en Miami, contó en exclusivas Matías. Automáticamente le envía un grupo de seguridad que tengo en Miami cuando visito la ciudad, pero ellos estaban a una hora 45 minutos y no estaban cerca. Cuando mi equipo llegó al lugar, ya la policía había llegado. La intérprete de Mia fue trasladada a la cárcel, en donde sus abogados lograron que pagara una fianza de mil dólares. Estamos a favor de que se investigue a fondo porque las responsabilidades de ambos, de Yailin y Tekashi, salgan a la luz y enfrenten justicia, dijo Matías. Su amiga Camila que estaba con ella, está bien, nuestro equipo está al tanto. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Recuerda que para nosotros tu opinión es importante. Si deseas compartirla, puedes dejarnos tu comentario. No olvides suscribirte a nuestro canal Daya TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.